que Dios les bendiga a todos queridos amados hermanos un gustazo saludarlos hoy jueves veintiuno de diciembre estamos en la serie de reflexiones navideñas Dios con nosotros este es el día veintiuno y se titula regalos para el rey regalos para el rey estamos ya en la semana en que celebramos navidad pero quiero que todos estemos muy conscientes y que recordemos que no celebramos una fecha no celebramos un día celebramos una realidad que Jesucristo nació entre nosotros que Dios se hizo hombre para venir a esta tierra para salvarnos eso es lo que celebramos se celebran estas fechas y hacemos estas reflexiones navideñas porque es una tradición cristiana celebrarlo en esta época pero lo importante no es la tradición lo importante no es la fecha el meollo de esta celebración es el hecho la realidad de que Cristo Jesús Jesús nació entre nosotros y que él es nuestro salvador que él es Dios entre nosotros eso es lo que celebramos y estamos hoy hoy vamos a terminar de estudiar esta hermosa escena de los sabios de oriente que ya dijimos que no eran tres no eran reyes más bien eran un grupo de sabios que vinieron a adorar al rey y esa adoración no era una adoración simplemente de cuestión religiosa de palabra era una realidad vinieron desde bien lejos estuvieron dispuestos a dejar su casa su tierra por quién sabe cuánto tiempo estuvieron dispuestos a pagar el costo del viaje estuvieron dispuestos a buscar al rey estaban buscando a el rey de reyes para adorarlo y su adoración consistió en entrega de todo lo que ya se dijo y además de tres regalos oro incienso y mirra por eso se dice que eran tres porque trajeron tres regalos aunque no debe pensarse que cada uno trajo un regalo más bien el oro incienso y la mirra eran regalos de todo este grupo para este para este rey de reyes cristo jesús nuestro señor y hoy vamos a reflexionar en el significado de estos regalos que significa que hayan traído oro incienso y mirra a cristo jesús el significado de estos regalos también nos ayuda a entender quién es este rey quién es cristo jesús y cómo responder ante la realidad de que cristo jesús nació entre nosotros vamos a leer la palabra no sin antes orar gracias padre santo porque estás entre nosotros gracias porque nos hablas día con día gracias porque tu santa palabra nos habla gracias porque cristo jesús nació entre nosotros y eso lo celebramos no un día al año sino todos los días de nuestra vida en el nombre santo de cristo jesús oramos amén amén mis amados vamos a mateo el evangelio de mateo capítulo 2 ya leímos esta historia varias veces así es que simplemente voy a leer los últimos versículos 11 y 12 se dice así y al entrar en la casa acuérdense los sabios de oriente no llegaron al establo al pesebre sino a la casa de jose y maría y al entrar a la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a herodes regresaron a su tierra por otro camino que hermosa historia de estos sabios de oriente viniendo a adorar al niño jesús desde bien lejos entregando todo abrieron sus tesoros así dice la biblia abrieron sus tesoros no le dieron a jesús lo que le sobraba no le dieron a jesús como a veces hacemos nosotros no en los intercambios de regalo oye que va a haber un intercambio de regalo aquí en la empresa en la iglesia en la célula y sabe bueno a ver qué me sobra no hay detrás lo que te sobra y está bien porque muy a menudo pues es un juego y el punto es divertirse y no 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 criticó necesariamente a quien lo haga así pero el punto de estos sabios es que no trajeron lo que le sobraba trajeron de su tesoro de sus mayores tesoros entregaron al rey de reyes que le entregas a cristo jesús tú mi hermano cuál es tu regalo para jesús en esta hora que le traes a él que quiere él de nosotros él tiene todo él es el dueño del mundo quiere nuestro corazón quiere nuestra vida y si le entregamos nuestro corazón y nuestra vida seguramente también le entregaremos nuestro tiempo nuestro esfuerzo y todo lo que somos y le trajeron tres regalos estos sabios de oriente oro incienso y mirra de sus tesoros de lo más valioso que tenían que le trajeron oro incienso y mirra vamos a reflexionar en estos tres regalos y los significados que ellos traen oro que es el oro mis hermanos en muchas culturas desde hace muchísimos años el oro es el material más valioso hay gente que mata por oro literalmente gente que mata por oro hay gente que da su vida entera y vende todo lo que tienen por conseguir oro en este mundo oro es lo más valioso muy interesante que dice la biblia que en el cielo las calles son de oro pienso que es algo metafórico que refiere a lo siguiente lo que es más valioso en este mundo en el cielo es lo que pisa nuestros pies porque en el cielo el oro ya no tiene ningún valor porque lo que es más valioso eso para nosotros allá no vale porque allá hay algo mucho más valioso la presencia de dios el oro es el metal más precioso para los seres humanos más puro y eso nos habla de la identidad del que nació es rey es rey un rey un rey que merece toda riqueza todo honor y que sin embargo nació en un establo nació en un presebre porque su riqueza es de otro tipo porque su rey no es de otro de otra índole de otra de otro tipo de riqueza no humana no un reino humano este es el rey mis queridos hermanos pero déjenme decirles algo como respondemos al rey esta es la enseñanza adórale como los sabios adórale jesús no nació para ser admirado como un bebé un día al año jesús nació para ser adorado como rey por los siglos de los siglos todos los días de nuestra vida él es el rey de reyes número 2 el incienso que es el incienso el incienso es un material que se utilizaba sobre todo en el en el culto religioso incluyendo el judaísmo pero también otras religiones el incienso es característico de los sacerdotes sabes lo que es un sacerdote un sacerdote es un mediador entre dios entre lo divino y lo humano un sacerdote es uno que que está ahí en el puente entre dios y los seres humanos y le dice que no hay otro mediador más que nuestro señor cristo jesús él es el sacerdote él es el sumo sacerdote el único puente entre dios y los hombres no necesitamos un un puente humano no necesitamos un mediador humano sólo cristo jesús es el único que nos puede acercar a lo divino es el único que nos puede acercar a dios él es el sumo sacerdote él es el que nos vino a acercar a dios él es el que nos acerca el reino de dios y es el que nos acerca a dios porque él es dios y no hay otro mediador entre dios y los hombres como respondemos ante esta realidad ante la identidad de cristo jesús como el sumo sacerdote creyendo en él creyendo en él porque no hay otro mediador entre dios y los hombres creen en el número 3 el tercer regalo la mirra que es eso de la mirra la mirra es una es un material una resina que se utiliza se utilizaba en la antigüedad es aromática tiene un olor digamos característico bonito dirían algunos pero se utiliza sobre todo para embalsamar cadáveres para embalsamar muertos se utilizaba incluso en el antiguo egipto y se utilizaba en muchas otras culturas como un guento para para embalsamar o en el en el ritual funerario que tenían las personas con sus con sus seres queridos con sus muertos entre otras cosas para mitigar el olor pero también como parte de los rituales y cuál es el significado este es el para mí el más interesante de todos los significados de los de los regalos que trajeron los sabios de oriente mirra se utilizaba para embalsamar muertos mirra trajeron a cristo jesús para uno que habría de morir es el significado es un material precioso y en sentido práctico pues lo trajeron simplemente como un material para como un regalo como un tesoro para josé y maría que seguramente lo pudieron utilizar para venderlo para comerciar para obtener otros bienes y les ayudó en su sustento material y así de sencillo pero hay un significado detrás de este regalo más allá del valor más allá de el regalo de valor que le trajeron a la familia de jesús hay un significado detrás que es hermoso hermoso y al mismo tiempo al mismo tiempo podríamos decir pues no fácil de digerir y es el hecho de que este bebé hermoso que había nacido en belén el salvador del mundo que fue anunciado por los profetas que fue anunciado por los ángeles a josé y maría y que seguramente es motivo de gozo y de felicidad y de vida para la humanidad también hay una historia de muerte aquí porque este niño nació para morir a eso vino él vino a morir a entregarse por nosotros cómo respondemos ante esta realidad jesús es el rey el sumo sacerdote pero también él el cordero del sacrificio también uno que vino a morir por nosotros cómo respondemos a él entrégate a él mi hermano ante la realidad del amor de cristo jesús que vino a morir por ti no nos queda más que entregarnos a él con todo nuestro corazón sabes por qué porque es así es como se encuentra la vida lo dijo jesús el que quiera ganar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará el vino a entregarse mi hermano la respuesta a su entrega es entrégate tú también oro para el rey adórale como le adoraron los sabios incienso para el sumo sacerdote cree en él porque no hay otro mediador mirra para uno que iba a morir entrégate a él porque lo entregó todo todo por ti vamos a orar gracias señor por estos tres regalos que nos recuerdan quién es cristo jesús a qué vino y cómo responder a él con adoración con fe con entrega total de nuestro ser a nuestro señor cristo jesús te amamos te bendecimos te pido bendición para todos mis hermanos en el santo nombre de cristo jesús amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones amén amén amén